Y de las artes escénicas a la literatura, las herramientas tecnológicas se ponen al servicio de las letras y la educación con la propuesta y compromiso de SM Ediciones que así celebra su segunda década. Cuanto más amplio sea el vocabulario, la lectura del chico, mejor capacidad de comprensión y de asimilación de conocimientos de otras disciplinas. Ediciones SM cumple 20 años en México promoviendo la literatura y la educación. Con la vista puesta en el futuro, su director general, Fernando Esteves, tiene planeado aprovechar las tecnologías del conocimiento, pero sin olvidar que lo más importante son los contenidos, tanto educativos como literarios. El que lees más tiene más vocabulario y el que tiene más vocabulario entiende mejor, aprende mejor otras cosas, se expresa mejor y su mundo se expande conforme se expanden sus conocimientos. Felicidades a SM Ediciones por estos primeros 20 años de historia. Mi estimado Gustavo, hasta aquí la información. Muchas gracias, muy buenas noches.